¿Qué onda gente? ¿Extrañaron los orígenes de superhéroes? Yo sé que sí. El origen que vamos a ver hoy es el de Cyborg y Chico Bestia, pero no son los Cyborg y Chico Bestia de los cómics, sino los Cyborg y Chico Bestia de la serie de Teen Titans. Antes de arrancarte quiero decir que este origen sale de los cómics de Teen Titans Go, que no son los Teen Titans Go que es los que vos estás pensando, sino que es una serie de cómics que salió en 2003, que forma parte de la cronología original de la serie. Así que si vos estás pensando en una sexta temporada de Teen Titans, te recomiendo que te leas los cómics, porque es lo más cercano que vamos a tener en una sexta temporada. Así que sin más preámbulo, comencemos con los orígenes. Y el primer origen del que les quiero hablar es el origen de Chico Bestia. Nuestra historia no comienza con Chico Bestia, nuestra historia comienza con los padres de Chico Bestia. Los padres de Chico Bestia eran criptozoologistas, creo. Los padres de Chico Bestia estaban buscando al chupacabras, y al pibe le dejaron solo la carpa mientras ellos estaban buscando al chupacabras. Entonces el pibe medio que escuchó un ruido extraño en la selva dijo, ¡Mamá, el chupacabras! Así que dijo, ¡Uh, bueno, ya fue! Voy a investigar ese ruido. Y cuestión que mientras investigaba el ruido, se dio cuenta de que no era el chupacabras, ¡Era un mono! Así que el mono lo mordió. Y ustedes van a decir, ¡Oh, por Dios, el mono mágico que le dio superpoderes! No, no sean estúpidos, como un mono le va a dar superpoderes. Lo que pasó fue que ese mono le puso un virus, un virus que se llama Zagutia. Eso existe. Al parecer es un virus de DC, tipo el virus no existe, pero existe en este mundo, no importa, sigamos. Cuestión que este virus estaba a punto de matarlo, pero sus padres le dieron un suero que tenía todos los anticuerpos de los animales, eso lo hizo verde. Pero no solamente verde, sino que ahora se podía transformar en animales, ¿Quién lo diría? Y ustedes van a preguntar, ¿Qué pasó después? Lo que pasó después fue que sus padres tuvieron un accidente y terminaron muriendo. Esto dejó solo a Chico Bestia y lo que hizo fue que se fue. Entonces mientras se fue a vagar por ahí, se metió en una mansión. Y en esa mansión estaba la Doom Patrol, que lo intentaron atacar, pero medio que después decidieron adoptarlo. Y bueno, después de que lo adoptó la Doom Patrol, él dijo, bueno, voy a salir a patrullar solo porque me pintó. Y ahí conocí a los titanes. Chico Bestia, a sus órdenes señor, ¿Cómo puedo ayudar? Ya tenemos el origen de Chico Bestia, sigamos con Cyborg. Cyborg era un pibe de lo más normal, era un deportista, era el deportista número uno, tenía un auto de la puta madre. Ya quisiera yo tener ese auto. Pero un día chocó, entonces en el hospital está a punto de morir cuando su padre dijo, Che, y si le pongo partes de robot, y le puso partes de robot, por suerte lo salvó. Después de eso su día se volvió medio rara. Tipo, ya está, ya, no podía volver a ser un humano normal. Y se escapó de su casa y mientras corría, 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 se cruzó con los jóvenes titanes que estaban peleando. Y dijo, bueno, voy a ayudar. Si vos querés saber qué pasó después, mirate la serie, no seas estúpido. Y nada, esos fueron los orígenes de Chico Bestia, Cyborg. Que se yo, si ustedes quieren seguir viendo los orígenes, por favor compartan este video. Nunca pido esto. Pero por favor compartan este video con todas las personas a las que creen que les puede llegar a interesar. Denle me gusta, comenten, y no tengo nada más que agregar. Con eso, me despido.